Voy a beber, gozar, bailar, porque ya no estás aquí No tengo que preocuparme más Es hora de vivir y celebrar que yo ya no pienso en ti Herirme tú no podrás jamás Pásame ya, la botella, que voy a comenzar esa fiesta Una bulla a la soltera Colombia, Ecuador, vente pa' acá, que se arromba No se acaba hasta que amanezca toda la noche entera Yo soy el short y eso dice Hoy vivo la vida mujer, que más yo puedo hacer Esta noche voy de fiesta y olvido el ayer Bailando hasta el amanecer, me quiero enloquecer La vida es una fiesta, no la voy a perder Hoy vivo la vida mujer, que más yo puedo hacer Esta noche voy de fiesta y olvido el ayer Bailando hasta el amanecer, me quiero enloquecer La vida es una fiesta, no la voy a perder Pásame ya, la botella, que voy a comenzar esa fiesta Una bulla a la soltera Vente pa' acá, que se arromba No se acaba hasta que amanezca toda la noche entera ¿Cómo? Básame ya, la botella, que voy a comenzar esa fiesta Una bulla a la soltera Vente pa' acá, que se arromba No se acaba hasta que amanezca toda la noche entera No tiene caso, no quiero andar por ahí sufriendo Ni andar por ahí llorando Con una nueva me pierdo esta noche y no la pasaremos juntos rumbeando Y si te pasa algo malo, regresar será en vano Vive la vida, olvídate de eso y disfrutemos mientras tanto Deja de andar por ahí sufriendo y de andar por ahí llorando No vengas más, piérdete esta noche que yo me la pasaré rumbeando Y si te pasa algo malo, regresar será en vano Vive la vida, olvídate de eso y disfrutemos mientras tanto Pásame ya, la botella, que voy a comenzar esa fiesta Una bulla a la soltera Vente pa' acá, que se arromba No se acaba hasta que amanezca toda la noche entera Y que se prenda ya la rumba Esos recuerdos pa' la tumba Tu cuerpo ya no me deslumbra Y ya no quiero saber más de ti, bebé Siento que la música sana, todas mis heridas Tú ya eres cosa perdida y sabes bien dónde está la salida Hay un Dios que me cuidará, cambiando mis días Sufrí mucho por tu partida Y ahora sólo me queda gozar de la vida De la vida, de la vida Oye, simplemente, crame el record Jack the producer, shorty enigma Díselo Colombo, VIP, music record Oye, tus intentos eran en vano Mejor disfruta la vida, que es corta Yo disfrutaré la mía, antes de mi partida Yo disfrutaré la mía, antes de mi partida